Hola Alfonso, yo quería saber qué tipo de peinados podría hacerme con este flequillo al estilo de El Zapataqui. Hola Alejandra, pues mira, es muy fácil, te voy a proponer tres opciones para determinadas ocasiones, para ir a trabajar, para ir a salir de fiesta o bien para un día normal. Vale, este peinado consiste en hacer unas ondas laterales, con el cabello suelto y el flequillo lo vamos a peinar hacia adelante. Y ya estaría el primer tipo de peinado, con el flequillo hacia adelante y unas ondas un poquito más marcadas. Vale, el siguiente peinado aprovechamos el flequillo que ya lo tenemos dominado y lo que vamos a hacer es una coleta, ¿vale? Este peinado te puede servir para ir a trabajar también. Cogemos un mechón de la coleta para tapar la goma, para ello le damos vueltas sobre si bien. Cogemos mechones y volvemos a marcarlos. Por último, ponemos un poquito de laca para limpiar los laterales, simplemente con la mano. Y con esto habríamos terminado el segundo peinado. Y ahora, aprovechando este peinado, ponte que tienes una fiesta por la noche y no tienes tiempo de ir a ningún sitio, pues es muy sencillo. Vamos a cambiarlo un poquito para adecuarlo al evento. Y con ello vamos a hacer una trenza. Que no vamos a dejar tirante y vamos a enrollar sobre sí mismo. Y como detalle final, vamos a cargar el flequillo haciendo un falso tupé. Bueno, y con esto, Alejandra, ya hemos terminado. Muy bonitos, muchas gracias, Alfonso. De nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!